¿Es mejor que ustedes vengan a que estén leyendo la pregabación? Porque la pregabación no siempre entiende. Yo también era grabado. Yo sentía la costumbre a veces de no ir a hacer más clases. Clases, ¿no? Tienen que venir a las clases. Entonces, básicamente la fisiopatología es muy semejante a lo que es la hipertensión portal porque es una complicación de... Entonces, a mayor avance la enfermedad hepática, crónica, compensada, a mayor avance, o sea que la noxa no se haya tratado o que él tenga un factor de riesgo como la desnutrición o la obesidad, ese daño va a seguir avanzando. Si sigue avanzando, va a seguir aumentando, ¿qué cosa? La hipertensión portal. Al aumentar la hipertensión portal, va a empezar a producir asitis. Si se produce asitis, ¿se puede producir falla renal? Sí. De tipo funcional, porque no... La gasa ciriótica no es estructural, es funcional. ¿No es cierto? Aparte de todo lo que se produce, lo que ya hemos dicho, que hay vasodilatación esplánica, que hay una hipotensión pseudo, una hipotensión relativa que empiezan a responder todos los tres sistemas, sobre todo eso, para que haya asitis, lo que se suma es que ellos aumentan la producción de... Nada más, después están cuatro. Entonces, para... En un paciente que yo sospecho que tiene asitis, lo primero que yo tengo que estudiar, en todo paciente que tenga asitis o líquido en pericardio o líquido en pulmarte, lo primero que tengo que estudiar es el cércico. Porque dependiendo de lo que me sale es que yo me voy a guiar. Y la hipertensión portal es sencilla, ¿no es cierto? Para nosotros poder saber si tiene hipertensión portal, tenemos que establecer el gradiente de albúmina, el líquido en cércico, menos el líquido así. Entonces, ahí te dice. Si este sale más de 1.1, quiere decir a mayor gradiente, mayor grado de hipertensión portal. O sea, lo más probable es que te esté diciendo que haya mayor presión portal. Al haber mayor presión portal, va a haber mayor cantidad. Entonces, es claro. Hay hipertensión portal cuando es más de 1.1. Si es menor de 1.1, entonces yo empiezo a pensar a la cabeza enfermedades infecciosas. Luego neoplásicas, pueden ser renales, pancráticas y todas las demás. Cuando es mayor de 1.1, lo que yo tengo que pensar es que netamente se neutraliza en hígado. ¿Qué puede ser? ¿Puede ser una hepatitis alcohólica? Sí. Puede ser una hepatitis alcohólica. ¿Puede ser una cirrosis? Sí. Puede ser una cirrosis. ¿Puede ser que haya metastas simpáticas? Sí. Puede ser que haya metastas simpáticas. Porque hemos visto que estructuralmente también se puede producir, estos nódulos pueden producir tensión portal. Entonces, la citis... Sí. Entonces, ¿cómo sé que tengo a citis en un paciente? Hay la indetectable, por español clínico, que solamente la veo por ecografía. Esa es la de tipo 1. La de tipo 2 es la que yo ya puedo evaluar de manera clínica, ¿no es cierto? Hay matices desplazables, ¿no es cierto? Eso me va a decir ya que tengo una citis en segundo grado. Y la de tercer grado, pues, es la netamente evidente, atención. Y la de tercer grado es atención. Entonces, si en estos pacientes lo que está enterado es que hay una hiperrespuesta a lo que es el sistema renal que te hace una aldosterona, entonces yo voy a usar fármacos que sean antagonistas a la aldosterona o para que entiendan que me lo quede en la aldosterona. ¿Cuáles son esos fármacos? La espinolatona. La espinolatona. Lo que nosotros tenemos son esas espinolatona. Por eso es que le doy espinolatona. ¿Por qué le doy furosemida? Porque el problema de los antagonistas de la aldosterona es que demoran en hacer efecto, demoran en hacer tres días el efecto. ¿No es cierto? Quien funciona más rápido pero no actúa en el sistema renal y flotensina son los iureticos de AC. Lo que me ayuda es que me ayuda a acelerar la velocidad en cual va a ir disminuyendo pero no me ayuda en lo que es la noxa, ¿no? Quiero bloquear el sistema renal y flotensina y ahí no me está ayudando. Entonces, por eso es que uso los iureticos de AC con los antagonistas de la aldosterona. Entonces, si ustedes vienen así, si se solamente se ve por ecografía, ¿cuál es el tratamiento? Señor, bueno, la única modificación que hay es simplemente decirle que coma bajo en sal. Lo mínimo que debe de comer es menos de dos grados. Pero ahí también tienen que tener ciertos reparos porque cuando la comida es insípida, sin sal, lo que generan es al contrario, ¿no? Que el paciente quiera comer con sal. Entonces, lo único que ustedes le pueden decir, sí, señor, coma muy bajo en sal. Cuando ya tienen una citis de segundo grado, ahí sí ya intervienen lo que son los iureticos. El iuretico de ASA, como la furosemida, o el iuretico antagonista de la aldosterona como la espiridolactona. ¿Cómo empiezas? Con la furosemida con 40 y la espiridolactona con 100. Lo puedes ir trepando cada 5 días, sí, hasta una dosis máxima de cuánto? De 160 o de 400 en furosemida. ¿Cómo vas evaluando la respuesta de estos pacientes? Si tiene, ¿cómo lo evalúas? Por peso, ¿no es cierto? No se evalúa por circunferencia abdominal, por si acaso. La guía dice peso. Y es peso. Si tu paciente tiene asitis, solo asitis, ¿cuánto evidenciarás el peso? ¿Debe disminuir cuánto? ¿Cuánto? Medio kilo. Si tiene asitis y ya tiene edemas, ¿no es cierto? Ahora, ustedes tienen que ser precisos en que la cantidad que baje sea tal cual. Porque si estos pacientes empiezan a perder kilo y medio o dos kilos, ustedes se van al extremo en esos pacientes y van a producir una insuficiencia renal. Por eso la dosis tiene que ser, ustedes tienen que monitorizar en sus pacientes. Tienen que monitorizar. Si no los monitorizan, se va a ir a la insuficiencia renal. Tienen que ser tal cual. Es difícil a veces no hacerlo, sí. Pero tienen que tratar de ser. O disminuirán la dosis, quitarán furosemidas, se quedan solamente con vestir en una zona. Pero tienen que hacer en la medida de lo posible que sea tal cual lo que se dice. O medio litro o un litro dependiendo de lo que tenga. ¿Cierto? No se va a dar el presteño. La otra recomendación para el paciente es que coma bajo ensalto. ¿No es cierto? Y hasta ahí estamos todos bien. Entonces, ¿qué hacemos con la asitis de grado 3? En las asitis de grado 3, ahí sí está indicada la paracentesis. Y las paracentesis son totales, señores. Si van a hacer paracentesis, hagan de manera total. O sea, que todo el líquido acítrico que tenga salto. ¿No es cierto? Porque si ustedes lo hacen por partes, no, ahorita solamente les saco 4 litros para aliviar, que no puede respirar, no puede recibir alimentos. Lo que hacen es exacerbar la respuesta del sistema de renina y de testosterona. ¿Y qué es lo que hace el sistema? Como le gusta el sodio, capta más agua. O sea, produce una hiper respuesta. Entonces, tienen que tener cuidado. Lo que dice la guía es paracentesis totales. Y como las paracentesis totales son más de 5 litros, porque los pacientes, cuando ustedes lo evidencian, ese paciente debe tener como mínimo 8 o 10 litros. ¿No es cierto? Entonces, cuando las paracentesis son más de 5 litros que tienden a ser totales, tienen que hacerlo con albúmina. Cuando la tienen a ser total es con albúmina. Le colocan albúmina pre-paracentesis y le colocan albúmina post-paracentesis. Dependiendo de lo que ustedes saquen. O sea, ¿cuánto necesita el paciente de dosis de albúmina para poder empezar con más de 5 litros? Debe tener 8 gramos por litro. Así que ustedes tienen que calcular. Si más o menos un paciente debe tener más de 10 litros, serán 80 gramos. Y dependiendo de eso, ¿qué van a pedir los fracitos? ¿Qué van a pedir los fracitos? Dependiendo de la concentración de algún lugar que les trae. Lo dividen. Si son 10. Si tú has calculado, te son 10. ¿No es cierto? 40 antes y 40 antes. Y eso que evita la disfunción circulatoria post-paracentesis. La disfunción circulatoria post-paracentesis le causa una I para respuesta al sistema de la antifusión o una hipotensión realmente que la pueda ser evidenciar la frecuencia. O me va a llevar a qué cosa, al haber hipotensión como respuesta a una insuficiencia renal. Por eso cuando ustedes hagan las paracentesis en su paciente, presión cirrótico, hagan de manera total. Y tienen, para ser de manera total, tienen que conseguir algún. Ahora, van a tener que localizarse de acuerdo a la realidad que ustedes manejan. Si están en el seguro, pues el seguro siempre tiene albúmina y ustedes podrán tener sus cuatro frascos pre-ipos. Pero en la parte del Ministerio de Salud, nosotros hacemos todo lo posible por conseguir albúmina. Todo lo posible. Lo pedimos al CIS, si no tiene el CIS, pues tendremos que pedir apoyo del paciente. Y si no se tiene, pues tratamos de hacerle solamente una subtotal. El afán de que el paciente que está con una paracentesis de atención pueda ingerir alimentos y pueda respirar. Porque la citis de atención por compresión, eso es lo que causa, ¿no? Presiona el tubo digestivo y eleva lo que es el pulmón. Es solamente mi afán porque sacaré estos cinco litros y lo dé con color. Que no es lo indicado, pero tengo que localizarme en la realidad en la cual yo trabajo. Ojo, ¿ya? Contraindicaciones relativas para paracentesis, pero son relativas. Que tenga plaquetas menos de 50.000, que TPS menos del 40% o del 50%. Y la realidad son relativas. ¿Muyente? Ya. ¿Cuándo digo que una CIS se hace paracel? Cuando no responde al tratamiento después de yo haberle subido la dosis sólidos. O lo otro es que le estoy dando y me hacen complicaciones. Me hacen hipernatrenia, me hacen hipercalemia. Tengo que retirar y me voy a forzar a retirar. Es una citis incertable que entra dentro de lo que es la citis. ¿No es cierto? Entonces, si le recibe a refactares, tenemos dos caminos. O le hago las paracentesis cada cierto tiempo, periódicas que deben ser totales con albúmina. O le digo a mi paciente que se debe ir a TIPS. En lo que son TIPS, no todos los pacientes son candidatos a TIPS. Los pacientes que ya tienen encefalopatía subclínica se hacen bien no a TIPS. O tienen pacientes que tienen más de 14 puntos, más de 13 puntos, tampoco a TIPS. ¿Cómo evidencian ustedes que un paciente tiene encefalopatía subclínica? Es en los test psicométricos. De manera clínica lo que nosotros podemos usar, ¿qué cosas son? Que le diga al paciente, chistóbica primero. Y lo segundo es, test que me puedan decir si sumo o resto. Entonces le pregunto al paciente, ¿sabes sumar? Sí, ahora está. Entonces le empiezas a decir de manera sencilla para que lo puedan hacer. O te localizas en 10 o te localizas en 100. Y lo vas disminuyendo a cada 3. Entonces si el paciente ve que tiene dificultad para arrastrar o les dice una cantidad distinta, ese paciente tiene encefalopatía subclínica. O sea, si usted le dice a su paciente, señor, escriba su nombre completo y en vez de hacerlo de manera firme lo hace temblando, ese paciente está en una encefalopatía subclínica. Porque te está conversando, te está hablando, pero realmente está encefalopatía. Entonces quedó claro, ¿cierto? La tratable que es de primero, segundo, tercer grado y que responde netamente a diuréticos. Que responden a paracentesis totales con las refratarias, que es la más difícil, que es la que ustedes van a tener que hacer paracentesis periódicas o le van a decir a su paciente que le van a colocar tips. Y recuerden que los tips son un tratamiento previo a lo que es el trasplante. Si no, así te hay que ir a la medicación de la test. Porque los tips solamente te van a durar 3 o 6 meses dependiendo del material que te lo... que te pongan. Porque eso se obstruye. Al obstruirse te da encefalopatía a repetición. Entonces son tratamientos puentes a lo que es el... Entonces ahora... Otro problema que se le encoger en los pacientes con asitis es aquellos que hacen infección de líquido asítico. ¿Cómo le definimos que es que hay una infección? O que tiene una peritonitis bacteriana espontánea cuando tiene más de 250 polimorfos duplásticos. ¿No es cierto? Tiene más de 250 y este paciente tiene peritonitis bacteriana espontánea. Ahora, lo que ustedes tienen que ver es que ese paciente siempre tiene que tener en consideración es si ese paciente, esa infección es intrahospitalaria o si es extrahospitalaria. Si está más de 3 días hospitalizado, entonces será una peritonitis bacteriana espontánea intrahospitalaria. Si está menos de 3 días hospitalizado, si está ahora, si está un día, será extrahospitalaria. ¿Y eso para qué me sirve? Porque el antibiótico que le voy a dar va a depender de eso, ¿no es cierto? Entonces en lo que dicen las guías, y no me decís, aparte de lo que es babeno, son las sociedades de cada... que se hayan formado, sea la americana, la europea, la asiática, pero hay un club de asitis también, que es español. Bueno, el club de asitis habla sobre eso. Entonces, ¿qué es lo que dice, por ejemplo, el club de asitis? Quien más escribe sobre esto es Ginés. El tratamiento antibiótico, por excelencia, que debe recibir es la cepo axila. Por excelencia. Pero también le puede dar, si no tuviera examado ciclo curánico o... También le puede dar. ¿Cuántos días le darás? Siguiente. ¿Cuántos días le darás? Siguiente. Siguiente. Lo que dice es que después de que tú leyes nada, hay un diagnosticado a tu paciente con una paracentesis, y le das antibiótico, después de que empiece a notarse mejor, ya le puedes prolongar cuatro a cinco días. Tienes que monitorizarlo con una paracentesis. En la práctica se hace muchas veces, simplemente lo hacemos en vez de hacerle paracentesis y diagnóstica para ver si perpetúan ahí los polimorfos no quieran, le hablamos de manera clínica. ¿Tiene fiebre? ¿No tiene fiebre? ¿Tiene glucositosis? ¿No tiene glucositosis? ¿No tiene glucositosis? ¿Tiene que ser reluada para quedar normal? En base a eso nosotros no estamos pasando. Pero que también me dice que debo ponerle que cosa, para evitar que estos pacientes vayan al pato renal. Que tienes que colocarle albúmina, el primer día del diagnóstico, el primer día, hoy ya le diagnosticas tú, le hiciste la paracentesis, le salió el diagnóstico, ese día tú tienes que colocarle albúmina a la dosis de un miligramo por kilogramo de peso. Y al tercer día del diagnóstico, pero 1.5 y el tercer día 1, un miligramo por kilogramo de peso. ¿En el afán de qué? De evitar un síndrome pato renal o una insuficiencia renal emocional. ¿Eso tienes que colocarle a tu paciente? Sí. Ahora, si tú ves que no mejora, asumiendo que tu paciente fuera una infrahospitalaria, le hace hipotexima y no mejora al cuarto día, porque tienen que dejarlos al cuatro días para ver si mejora o no mejora, pues tendrán que rotar los antibióticos a uno que te cura grémenes intrahospitalarios. Los que te curan grémenes intrahospitalarios son las penicilinas, las cefalosporinas de terceras, los carbapenens, los monobactam, o sea, entonces dependiendo de lo que tú tengas es que vas a empezar a rotarle el antibiótico. Entonces, si no funciona con la cefalosporina de tercera, que le pusiste a la cefotaxima, entonces tienes que virar a lo que tengas. En mi caso, lo que me hace negocio es melopenia y mi penéptica. Y tengo que ir pensando en que haya un grado positivo, como un enterococo o un insertococo, entonces le agrego buacomis. ¿No es cierto? Si ustedes ven que no me para a pesar de tratamiento, tienen que pensar muy bien. O es otro germen, o realmente ya está adquiriendo flora intrahospitalaria, porque esos pacientes están hospitalizados. Entonces, nunca se olviden de localizarse en sus pacientes y son intrahospitalarias y extrahospitalarias. Eso es muy importante para que ustedes puedan definir qué antibiótico van a usar. Es lo mismo la neumonía. No es lo mismo tratar una neumonía extrahospitalaria o adquirir en la comunidad que una neumonía intrahospitalaria. ¿No es cierto? Los fármacos son distintos porque las flores son distintos. Es lo mismo. Lo mismo pasa acá. Siguiente. Otra de las patologías que afecta a todos los pacientes que tienen asitis es una insuficiencia renal funcional o síndrome de pato renal. El síndrome de pato renal es por exclusión. Yo tengo mi paciente cirrótico. No todo cirrótico y que hace insuficiencia renal va a ser funcional. Ustedes primero tienen que descartar que la insuficiencia no sea porque está tomando algún fármaco. ¿No es cierto? Como que esté tomando diuréticos, nefotróticos. O que tenga una infección urinaria que también hace insuficiencia renal. ¿No es cierto? O que tenga simplemente una insuficiencia renal para ser paciente antes de que lo haya adquirido antes de ser cirrótico. O sea, tienen que descartar todas las causas que ustedes puedan sospechar antes de pensar en que es una funcional. Hay dos tipos del síndrome pato renal. El tipo 1 que es más agresivo. ¿No es cierto? Que trepa mucho más rápido de la creatinina. Y esto suele empezar de 2,5. que se disparan rápidamente. O los del tipo 2 que son más lentamente. ¿Los dos son candidatos a trasplantes? Sí, los dos son candidatos a trasplantes. Siguiente. ¿Tal cual? Lo mismo en la fisiopatología, ¿no es cierto? Hay una hipertensión portal, hay una vasodilatación marcada, una hiperrespuesta del sistema renina, en que te ensino de anglosterona. Va a haber una vasodilatación, va a haber una vasodilatación. A nivel renal, a nivel renal, se va a producir una respuesta exagerada, una vasoconstricción, y por lo tanto, una insuficiencia renal. En este caso, el síndrome pato renal tipo 2. Siguiente. ¿Y cuándo se convierte en uno? Aquellos pacientes que ya tienen una insuficiencia renal funcional, el pato renal 2, que tienen una nox aguda. ¿Como qué? Una infección de líquido cítrico, una peritis arterial espontánea, o que tenga un sangrado, ¿no? Tipo bolemia. Eso lo lleva a presentar un síndrome pato renal de tipo 1. ¿Cuál es el tratamiento? Siguiente. Siguiente. Dos cosas. Usamos vasoconstrictores, ¿cierto? Que me ayuden a evitar que se siga, que siga produciéndose la vasoconstricción, o, y uso lo que también es algúmina. Entonces, en el síndrome pato renal de tipo 2, lo que yo puedo usar es terlipresina, o noradrenalina, más algúmina. Nunca funcionan solos. Funciona muy bien con algúmina. Si ustedes van a iniciar tratamientos para su paciente que tiene que ustedes despechen ese pato renal, pues tienen que conseguir algúmina. Si no, no funciona. No mejora. No van a merecer ustedes la disminución de lo que son los niveles de terlipresina. Tienen que ser con algúmina. ¿No es cierto? Siguiente. Siguiente. De eso les estaba hablando, ¿no? Ahora, este tratamiento que ustedes instalan en el paciente también es un tratamiento puente a lo que es el trasplante. Todos los pacientes que ya hacen asitis ya son candidatos al trasplante. Porque ya quiere decir que la enfermedad está progresando, ¿no? Mientras está compensada no hay asitis, no hay bilirubina elevada, no tiene el PP prolongado. Pero ya cuando empiezan a descompensarse empieza a subir la bilirubina, empieza a producirse la asitis y esos pacientes per se ya son candidatos a lo que es el trasplante. Ahora, ¿en quién puede usar terlipresina? Tengo que tener mucho cuidado en aquellos pacientes que son mayores de 30 años y en aquellos pacientes que son cardiópatas o que tengan alguna enfermedad vascular. En eso sí tenemos que tener cuidado por los pacientes. ¿Tenemos terlipresina en el Ministerio de Salud? Sí. En el Salud también. Cuando no tenemos terlipresina usamos no la deuda. Y le explicamos al paciente que puede haber como consecuencia ¿qué cosa? Cianosis. ¿No es cierto? Cristal. ¿Qué es lo que ustedes han visto que se ha estado produciendo, no? Que no es una diligencia médica o por los formas malas. Es una complicación de administrar el tratamiento. Se puede producir en todos los pacientes no, es un pequeño porcentaje pero se puede presentar. Eso le requieren informar al paciente porque si no piensan que algo no se ha hecho mal. No es que ya no se ha hecho mal es una complicación de Siguiente. Entonces lo que ustedes pueden hacer lo tratan a su paciente y en espera de trasplante le colocan un piso. ¿No es cierto? Mientras esperan o entra lo que es porque también tienen que evaluar si es candidato al trasplante. No es que todos vayan a ser trasplantados son candidatos tienen que cumplir ciertos criterios para ver si va a trasplante. Obviamente esos pacientes y esas familias tendrán que explicar a la señora está en una etapa muy avanzada de enfermedad. Si tienes un programa de trasplante vamos a ver si cumple los criterios para el trasplante. Y si no dos opciones. Le puede decir que puede ir continuando recambiándose los tips. ¿No es cierto? Y si él no desea pues le tendrá que decir que el periodo de sobrevive es corto. ¿No? Eso siempre tiene que explicar al paciente porque el paciente no sabe lo que ustedes han estudiado. Ellos no son médicos no van a ser médicos. Tienen que explicar de manera sencilla qué es lo que va a pasar con su paciente que tiene cirrosis y que ya está empezando a presentar así diciendo que sea claro. ¿Se puede morir? Sí, se puede morir. Siguiente. Ahí. Ahora, ¿cómo evito yo en algunas enfermedades evitar que me haga síndrome de patrolero? Ya les hablé de la peritonitis material espontánea. ¿No? En aquellos que hacen peritonitis material espontánea tengo yo que ponerle así como el tratamiento antibiótico tengo que dar el albúmin, ¿cierto? A 1.5 y a 1. El día 0 y el día 2. O el día 1 o el día 3. ¿No es cierto? En aquellos pacientes que hacen hepatitis alcohólica tengo que yo prevenir que esos pacientes vayan a hacer síndrome patrolero su suficiencia y su suficiencia no es funcional. ¿Cómo? Le doy el pentoxiclino. 400 miligramos cada durante cada ocho horas son 1.200 miligramos por sí. Y en la otra enfermedad que también debemos prevenir es 3.0 Es en las paracentes. Por eso es que le damos nosotros la albúmina. Lo que les dije es que si ustedes no responden con alguna lo que producen es una difusión circulatoria sistémica. Entonces es que van a producir una hiperrespuesta del sistema renina angiotensina de la esterona una hipotensión per se y una insuficiencia renal funcional. Por eso es que ustedes deben darle albúmina. Siguiente. Ahora, hay una diálisis especial en la cual la van todo el sistema sanguino con albúmina si en el hospital lo hacen si lo hacen pero también como les digo tienen que cumplir criterios para que puedan ser hacia diarias ¿cierto? Finalmente todo esto es un puente hacia lo que es el trasplante siempre y cuando sea candidato ¿no es cierto? Dependiendo de la etiología si es por NAS si es por alcoholismo o si es por hepatitis B tienen que ver que cumplan sin su criterio. Gracias.